¡Vamos! 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 Y esperando que esté contando el reyón y soñándote más fuerte que allá, me conformo solo al pensar que todo pudiera cambiar. ¡Vamos! 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 de Humberto de Puerto Galos y sin besos Chichos y ahí en estos opones muy muy bien cuatro minutos de pauras pero yo te lo entero que tú mis palabras tú las puedas entender más allá yo simple te amo te doy mi garganta mis dedos de amor como sabes ya ves mi vida sin ti se regala y tú no me entiendes porque tu amor es un mundo ideal no me entiendes 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 vamos a seguir no me entiendes 1-3-4-5-0 un mundo especial � ¡Suscríbete al canal!